¡Suscríbete al canal! 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 No, imagínate, fue una noche, fue un sueño hecho realidad primeramente porque el sueño mío cuando yo comienzo a cantar es poder llegar a aliviar y a estar en contacto con todos estos grandes artistas y pertenecer a una orquesta de la talla como era la típica 73 en ese entonces, que era una de las primerísimas orquestas de salsa en el mundo. Y entonces pues, este muchachito, 18 años, llegar ahí, wow, ¿tú me entiendes? Fue una cosa, y fíjate, yo llego a la típica a través de Alberto Santiago, estábamos grabando un jingle y él me dice, José Alberto, ¿y qué tú estás haciendo? Digo, no, no estoy haciendo nada, tú sabes, a veces con Manolín González, porque hice un proyecto con Tito Rodríguez, hijo, y tocamos un solo baile, y ese baile lo hice yo. Sí, en serio, el único baile que tocamos lo hice yo en un lugar que se llamaba el Bumba Macao, en la 52, y Broadway, que después fue el Casablanca. Bueno, para no cansarte el cuento, cuando esa noche, era un sábado, y llego a donde mi compadre Roberto Jerónimo, y le digo, compadre, hay un chance para entrar a la típica. Jerónimo escribía en el periódico La Noticia, cuando eso, y Jerónimo me estaba asesorando, Jerónimo fue el que me descubrió a mí. Y luego, Roberto Jerónimo me descubrió, y entonces me dice Jerónimo, ah, pero yo tengo el teléfono de Sony Bravo, porque siempre nos juntamos con Fausto Rey en Queens, déjame llamarlo. Y Jerónimo llama a Sony Bravo. Que era el pianista y director de la típica. Exacto, y él le dice, ah, pero mira, estamos esta noche tocando en el trocadero que quedaba en Dykeman, que después fue el club en Las Vegas. Y bueno, pues fuimos, cojo para allá a las 10 de la noche, pa, 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 cuando llegamos al club, me dice Sony Bravo, bueno, ¿tú te sabes algo? Digo, bueno, algo de qué, no, de los temas de nosotros, digo, no, yo no sé nada, yo puedo cantar temas escándalos, lo que cantan los cantantes, bilongos, son de la loma, cochero, cosas así. Ah, pues para que te suba con nosotros, entonces, porque a Adalberto, que le estaba aguantando, porque se había ido a su quita el cantante, se había ido para un show y lo dejó sin cantante, no había cantante, entonces yo me subo, pa, 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 y dice, ¿cómo? Y se quedaron así y parece que llamaron a su quita, que era el cantante, y dijo, oye, apareció un negrito, que es corta. Entonces me dijeron, ven mañana, al otro día, al corzo, domingo, que nosotros vamos a hablar, porque la orquesta típica 63 era una corporativa, tenían que hablar todo y hacer su reunión, y yo llego a mi corzo ese domingo, y entonces hicieron su reunión, y como yo eran cubano y boricua, me mandaron a Leopoldo Pineda, trombonista, que tocaba en la típica, dominicano, a que hablara conmigo, y dice Leopoldo, ven acá, militarmente, porque yo sé que él era guardia aquí, ven acá, mire, la gente lo quiere, y usted tiene que estar aquí. Y digo yo, no, pero está bien, está bien, y cuánto hay, me dice, no hay mucho cuarto, pero métase aquí, que usted va a ser dueño de esto. Y me comenzaron a pagar 25 dólares, y entonces me dijeron, mira, el miércoles tú comienzas, eso fue el domingo, el miércoles comienza. ¿25 dólares, canario? 25, pero tocábamos 10 bailes. ¿A la semana? Sí. ¿10 a la semana por 25? 10, 8 o 9 bailes. Sí, no, ya, no, ya estoy comiendo caliente. El cabario está picando. Sí, porque yo cuando comencé con Chorolo, Chorolo me daba por 13, 15 pesos. 15 por 13. Y Luciano y yo teníamos que cargar todos los instrumentos. Bambó y cantante. Y esperar a las 6 de la mañana para irnos del baile, porque Chorolo tenía que lamber en toda la mesa. Nosotros teníamos, Luciano y yo teníamos que bajar todos los instrumentos y montarlo en una station wagon que tenía Chorolo. Y Chorolo vivía en la 160. Y después que llegábamos, teníamos que subirle los instrumentos a un segundo piso. ¿Cuánto, canario? 15 pesos. 15 dólares. Sí, 15 pesos. Y entonces, no, después de ahí fui progresando. Porque ahí yo era medio cantante y músico. Yo tocaba bongo y tocaba conga. Y entonces cantaba mi salsita de vez en cuando. Y así fuimos progresando y progresando. Y gracias a Dios, 46 años después, estamos aquí. Contigo, Bebeto, Rubio, con todos ustedes. ¿Qué ambiente se produce aquí, canario? Cuando vienes tú, el estudio está lleno totalmente. Totalmente. Las mujeres vinieron hoy siempre lindas, pero más bellas. Por primera vez cambiaron de vestuario las mujeres. Arrancaron con uno y se cambiaron en el camino. Para el canario. Ellas saben que yo soy un negro exigente. ¿Es verdad? Sí, ella lo sabe. Mira, vine con plumas. Esta camisa me la regaló mi señora. Vine con plumas. Las plumas del canario. No es que se están cayendo. Las tengo pegadas. Ve acá, canario. Hablando de eso. Echa para acá, Raimundo. Raimundo Ortiz decía ahorita, canario. Que tú impusiste moda en cuanto a los salseros dominicanos, Raimundo. Yo digo que usted marcó la pauta. A la hora de comenzar a enseñar el buen vestir, tú internacionalmente siempre bien puesto. Sí. Uno de los mejores discípulos que tú tienes es César Pil. Ese es mi hermano. Sí. Bueno, tú sabes que nosotros los artistas, yo siempre he dicho que nosotros los artistas somos el frente. Somos ejemplo ante la sociedad. Y de la forma que tú te presentas es la forma que te van a medir y te van a ver. Tu inspiración, tú, canario, para el fashion. Para decir, bueno, yo estoy viendo televisión. A mí me gustaría siempre andar bien vestido porque veo a Frank Sinatra, veo grandes estrellas bien vestidos. ¿Cuál fue tu inspiración tú en New York? Celia Cruz. Celia Cruz. ¿En términos de vestimenta, canario? Siempre. Caché. Caché. Todo el tiempo. Ok. Siempre. Desde que se levantaba, esa señora era impecable. Ok. Bueno. Ahí está, Timberamundo. Ahora que mencionas Celia, no me quiero ir sin ese interrogante que tengo de cómo fue esa relación rápidamente de Celia contigo y el amor que sentía Celia por el canario y todo el respeto. Y tú que hasta la viviste de cerca. Como mi madre y muchos consejos, muchas cosas lindas que vivimos esos 17 años que tuve la oportunidad de acompañarla por todo el mundo. La última vez que Celia subió al escenario fue en el mes de abril, antes de morir, de fallecer. Y fue en un show que nosotros hicimos en el hotel Plaza, en la 59 y quinta avenida, donde se le rendía un homenaje, el repertorio español le rendía un homenaje a Celia Cruz. Y ella no quería hacer ese show, fíjate. Ella no quería hacer ese show porque no se sentía bien. Pero como ella siempre era cumplidora, dijo, vamos a hacer este show. Y me acuerdo que la señora mía escribió las letras y Raposo la llevó a imprimir. Tu eterno manager Raposo. Sí, Raposo llevó las letras y la imprimió en grande. Y le pusimos dos actriles porque ya ella no se acordaba de muchas cosas. Y cantó tres temas. Acuerdo que esa noche Don Pedro Knight no subió al escenario. Don Pedro Knight. Don Pedro, su esposo, no subió al escenario y me dijo, Canario, encárgate de la negra. Y yo subí con ella al lado de ella y ella cantó sus tres canciones. Acuerdo que mi señora tenía ocho meses de embarazo con el varón mío. Y ella, antes de fallecer, le dejó el asiento del carro comprado de regalo a mi hijo. Que casualmente el lunes comenzó su universidad José Alberto. Ya a 18 años. Que Dios me lo bendiga. Ay, qué bueno. Qué bueno. Canario, hay muchos empresarios que siempre apoyan la música en nuestro país. Llegó el tido. Llegó, llegó. El director de mi orquesta. Ah, llegó el director de Dubamba ya. Ya está por ahí. No, pero está de vacaciones ahora. Ah, está de vacaciones. No, no, no. Vino el director, el director, su hijo, Julio César Carvajal, es el director. Y César Carvajal es el director musical. Ahí está. Empúchame ahí, Felipito. Padre e hijo. Timbales. Vinieron aquí, Felipito, por favor. Los timbales. Ese niño nació en mi orquesta. Y pues, desde pequeño, vino creciendo al lado de su padre. Con una disciplina de 24 quilates. Es lo más fino y lo más decente que tenemos en el mundo de la música. ¿Aplausos entonces? A boca llena. Ese es mi sobrino. Y Dido que ya lleva conmigo 35 años. Wow. 35 ya. Sí. A mí me dura mucho la gente. Amable Valenzuela que está aquí. Amable Valenzuela. Tiene más de 30 años con el Camarios. Va a celebrar los 25 años de Bailemos Otra Vez, que fue el primer concierto que hicieron. Con Amable Valenzuela que está ahí. Tenemos muchos años trabajando junto también. ¿Eso hablaba de los empresarios? Amable de cuando yo grabé. Amable. De cuando yo grabé, supongo que sí, supongo que no. Wow. Que era de Jackie Núñez. Y unos arreglos que me hizo Dionis Fernández. Ahí estaba Amable Valenzuela contigo. Desde ese entonces. Wow. Desde el principio de los 80. O sea, que tú mantienes tus amistades y tu personal. Claro. Los matrimonios míos son por vida. Wow. Al igual que te manda saludos, el amigo Freddy Valoy, que está en sintonía, que compartió mucho contigo en New York, en esa época dorada de los 80. Mi cariño, mi cariño, mi cariño para Freddy. Un gran amigo de la ciudad de Nueva York, de los tiempos buenos, de la salsa, donde siempre nos congregábamos los lunes en Las Vegas Nightclub. En Las Vegas. Freddy, te quiero. Tengo que pasar por allá a saludar a los muchachos. Si no pasó hoy, pero mañana nos juntamos e inclinamos el cobo. Bueno, Freddy tiene un centro de entretenimiento, se llama Womo Barber Club, donde ponen los artistas y la gente nítida, Canario. Así es. No, es que ese negro siempre ha tenido caché. Sí, ha tenido caché el negro. Cuidado con Freddy. Exacto, cuidado con Freddy. Eso siempre ha sido, mira. Siempre caché. Elegancia. Ok. Canario, ¿qué puede esperar la gente? Quizá no viene el Noven Rubio hablando con el Canario, pero tranquilo, que aquí viene Mazacote Gordo ahorita. Aquí se va a tocar. Esto no de qué. Mira, Camario, ¿cómo tú estás? No, no, no. Aquí se rompe esa tarima donde han desfilado grandes estrellas. La última que tuvo fue el grupo Nietzsche ahí, con toda su banda. Bueno, yo vine aquí también. No, ya Camario vino aquí también. Esta es mi segunda visita en este escenario. Y pues nos sentimos contentos. Yo creo que sí. Nos sentimos contentos. Mañana el Jaragua se viste de salsa. ¿Qué va a pasar? Mira, comentaba Rubio Blondi, Canario, ahorita, que es el baile más importante de salsa que él ha visto en su vida en este país, en términos dominicanos, decía Rubio, y como él es una autoridad, pues yo se lo creo. ¿Qué opina el Canario? Bueno, yo opino que mañana va a ser una noche gloriosa, grandiosa. Primeramente, vamos a compartir escenario con Raulín Rosendo, mi hermano, que va a hacer su trabajo. Claro. Michel El Buenón, que también es muy bueno. Un joven, Luis, un joven nuevo. Sí. Un talento nuevo, que hay que apoyar a los talentos nuevos. Correcto, correcto. Y bueno, y yo, y cada cual va a hacer su show, va a hacer su participación. Y creo que va a ser una noche maravillosa. Sí. El que no vaya se lo perdió y se lo van a contar. Y es difícil, Camario, ¿eh? Por los inesperados de todo el mundo. No, juntarnos es muy difícil. Exacto. Ya anteriormente, Amable había hecho un espectáculo en el Jaragua, que fue Tito Nieves, Gillo Saranayot. Claro, lo pasamos muchísimo por este canal, ese concierto, 14TV. Y vuelve y se repite la historia en otra dimensión. Correcto. En esta ocasión, pues, es el elenco que mañana se presenta en el Jaragua. La opinión del Camario, Rubio, discúlpame, de la salsa dominicana. Siempre me preocupa esto, porque hay muchos comentarios, que hay guaracha, que es salsa, faltan instrumentación, que es decir, tú que has paseado el mundo, Canario, y has visto salsa colombiana, salsa peruana, salsa venezolana, de otros países de Latinoamérica. ¿Cómo catalogas tú la salsa dominicana, el nuevo movimiento que surge en crítica, pero la juventud está conectada? Mira, no hay salsa de ningún país, la salsa es del mundo e internacional. La salsa es una, es, es, son flores de una raíz que se sembró en Cuba y que nació en Cuba. Sí. Nosotros hacemos música cubana. Se le puso salsa para poder internacionalizar todos los ritmos que nosotros interpretamos. Sí. Salsa es guaracha, son, guajira, montuno, todo lo que envuelve ese ritmo cadencioso caribeño que viene de Cuba es salsa. La guaracha es lo que yo toco, yo toco guaracha, simplemente que se le ha dado un toquecito para modernizar los fraseos, los arreglos, y nos ha favorecido la tecnología. Es lo único, pero es lo mismo, nosotros somos una fotocopia refinada de lo que se viene haciendo hace más de 100 años. La música que yo hago es la música que hacía Benny Morey, que hacían los compadres, que después la, 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 la acogió Cuco Baloy con los aijados. Johnny Ventura fue uno de los primeros que grabó salsa, guaracha, como le, como le quieran llamar. Sí. Tú me entiendes, y agradezco a los medios de comunicación radiales, especialmente el apoyo que le han dado a todos los jóvenes talentos, y le pido que sigan apoyando a los jóvenes talentos, tanto salseros, como reguetoneros, como merengueros, la música no puede morir, la música debe de seguir adelante, sea en el género que sea. Ahora mismo se dice, no, porque la salsa es esto, la salsa tiene su mundo y tiene su espacio, como lo tiene el merengue, como lo tiene la bachata, simplemente que ahora hay una nueva generación y hay que darle su espacio. El dembo está de moda, hay que darle su espacio. Yo simplemente digo que hay que cuidar de los mensajes. Los mensajes son muy importantes en las canciones. Yo no voy de acuerdo con mensajes violentos, mensajes que pongan por debajo a la mujer. Yo creo que nosotros debemos de los artistas cuidar eso, porque el mensaje va directo al público, a los jóvenes, y son inyecciones directas e indirectas que van a nuestros nuevos jóvenes que vienen creciendo. Y yo creo que la conducta y el mensaje que un artista, como ejemplo, ante la sociedad debe de enviar, es positivo, no negativo. Bueno. Coche, Coche, la T-Music. Mi hermano, Coche, Coche, siempre, salúdame a Bebeto, dile que voy para allá en febrero. Ese es mi hermano, Coche, la T-Music. Así mismo, eh. Al igual que Rock Rock de Hicks 92, Peter Vázquez de Hicks 92, Junior Sosa de Kaku 94, está todo el mundo en sintonía con este espacio 14 TV, Bebeto, TV Ruyo. Pero, sí, quería una inquietud de mucha gente que te sigue. Artistas como tú, que tienen una discografía de muchos clásicos, tanto de la salsa en la línea romántica como en la salsa rumbera, sienten que la salsa romántica, esa línea que ha cautivado sobre todo en las últimas décadas, le ha robado un espacio en tu show a la salsa rumbera. Y yo me pregunto desde acá, mañana, en el salón, la fiesta del Hotel Jaragua, el público tendrá la oportunidad de disfrutar de los grandes clásicos de la salsa rumbera como sabor criollo, típicamente, por allá, esos temas. Oye, de Cheche abrió que no me lo deje. Mira, lo que pasa es que son tantos éxitos. Y yo adorándote. Y yo adorándote, sí. Son tantos éxitos que es imposible complacer a todo el mundo. Correcto. Nosotros hemos optado por hacer unos cuantos popurrí para así hacer un poco más de tema para complacer a más público. Pero la salsa romántica siempre va a seguir en mi repertorio. Y la rumbera también, porque yo soy un rumbero. Y si te das cuenta, yo vengo grabando salsa romántica. Yo fui uno de los que abrí esa ventana. Cuando hice el disco de Noche Caliente en el año 80, en el año 80 yo hice el disco con Luis Ramírez, Noche Caliente, que está Rey de la Paz, y Piro Allen, que en paz descansa. Y un servidor. Tú sabes que el primero que grabó Estar Enamorado es, fui yo. Ajá. Sí, y luego le quitaron la voz y le pusieron la de Rey de la Paz porque yo le dije a Luis Ramírez que yo no iba a hacer orquesta con nadie. ¡Wow! Yo, después de Típica, me iba solo. Y así fue. Y entonces Luis Ramírez necesitaba un cantante para esa producción porque K-Tow, la casa disquera, lo estaba baqueando y lo iban a baquear promocionalmente para que sacara una orquesta. Yo no quise ser cantante, ya más de más orquesta. Y desde la Típica, yo hago lo mío. Y así fue en el año 1982, diciembre 31, me despido de la Típica 73. Y junio 16 del año 1983, hago mi debut en el Club Broadway. En la 96, brother, a las 7 de la noche. ¡Wow! Ha llovido mucho y se mantiene con el primer guandúl. Bueno, la gente quiere ver salsa, mi hermano. Oye, de New York, mi amigo Alberto Cruz Pirincho está en Sintonía. Nuestro cariño y nuestro saludo. William Montalvo, también tu eterno amigo. Mi hermanazo. Sí, Fior Rodríguez, Repuerta Sintonía de New York. Fior, te quiero un beso grande para ti, mi bella. Exactamente. Bueno, no se mueva nadie. Mañana reviente el Jaragua. Quedan pocas localidades. En breve, en concierto. Dilo tú, Rubio. José Alberto, el canario en vivo, aquí en 14TV. Televisión para todos. Dale para allá. Valenzuela Productions y Womo Barber Club presentan Salsa RD sobre el Jaragua. José Alberto, el canario. Bailamos otra vez. Raulín Rosendo. Unosagura. Y Michelle, el buenón. Por esos días por venir. Además, la atracción especial de Luismi. Me dediqué a perderte. Boletas a la venta en Wepa Tickets, CCN, Supermercados Nacional y Jumbo. Reservaciones para Mesa Lounge y Special Guest. 809-258-100. Jueves 7 de octubre, el templo de la música Hard Rock Café Santo Domingo. Presenta el artista más completo, Alex Bueno, en concierto. Jueves con Bebeto, sigue alegrando la capital. Ahora le toca el turno al ruiseñor de la sierra en todos los géneros. Salsa, balada, bachata y merengue. Jueves 7 de octubre, en Hard Rock Café Santo Domingo. Alex Bueno. Reservaciones 849-739-3405. Boletas a la venta en Wepa Tickets, CCN, Chumbo. Quiero ser chofer. Próximo jueves 14 de octubre, Sergio Vargas. Me va a doler, me va a doler. Música, 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 todos a la pista porque va a empezar la música. Llegó el momento de la salsa dominicana, compadre. Pero con sabor a New York, Raimundo. No hay fecha que no llegue y no hay deuda que no se pague. Aquí nosotros todos contentos, el estudio lleno de lo que es la salsa de José Alberto el Canario. Vamos a disfrutar inmediato, Bebeto. Bueno, vamos a ver si Edín se pone de acuerdo ahí con la brochita para darle un toque a lo que Yulay mete mano porque aquí es un lío. Así mismo es, hasta los micrófonos se han extraviado, pero está todo bien. Exactamente. Ya Rubio y yo hablamos mucho con José Alberto, entonces yo quiero que sean las damas junto con Raimundo que metan mano. Hola Rubio, eche para acá Yulay, venga, tenga el micrófono mío y arrolle. Vamos allá, vamos a meter mano. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que nos da la oportunidad, Bebeto, de luciendo con esta estrella de la salsa que está con nosotros en el día de hoy, Yulay. Así es, el escenario más gigante de la televisión dominicana está listo para recibir un gigante de la salsa. El artista más internacional del género salsa que hemos tenido aquí desde la República Dominicana. Con ustedes, José Alberto, el canario. La gente critica, pero me mantiene. ¡Uy! ¡Encendido! ¡Cuidado! A mí no me gase que la gente me critique, que yo no lo digo bien, que tengo mil mujeres, eso dice la gente. Esa ni la crítica me mantiene. Y sé que llego a los bailes, como un tumbao sin igual, que cuando salgo a la calle, donde quiero hablar a nadie. Hoy las gracias quiero dar a todos los que critican, por ser bien popular, que soy artista. A mí me hacen la crítica, a todos los que critican, hoy quiero felicitar, porque me tienen presente cuando van a murmurar. Soy artista, a mí me hacen la crítica, que critiquen, que critiquen, eso no me importa a mí. Yo soy artista, a mí me hacen la crítica, que soy artista, que me importa que critiquen, de mí no pueden decir, que hablen y que hablen. Yo soy artista, a mí me hacen la crítica, que soy artista, que a mí me hacen la crítica, que sigan gozando, que sigan bailando, porque mañana voy a estar en el Jaraguá, huarachando. Yo soy artista, a mí me hacen la crítica, que soy artista, a mí me hacen la crítica, huarachando. Giraban una gitana y el re para saber de mi buena fortuna, me digo que tendrás amores, pero fortuna no tendrás ninguna, porque en la palma de la mano está muy claro, leo que serás feliz, serás feliz con tus amores. No, 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 son muy buenas, que buenas son las mujeres. Aunque no tengo fortuna, hoy me siento satisfecho, mientras vivan las mujeres, yo las seguiré queriendo. Son muy buenas, son muy buenas, que buenas son las mujeres. La mujer es lo mejor, lo más lindo de esta vida, aquel que me contradiga, mira lo que trajo bebendo y digan que digan. Son muy buenas, que buenas son las mujeres. Pero qué rica yo. Son muy buenas, que buenas son las mujeres. La mujer yo la quiero, la mujer yo la anhelo, para mí son una bendición, que lo envío el Señor. Son muy buenas, que buenas son las mujeres. Son muy buenas, que buenas son las mujeres. Son muy buenas, que buenas son las mujeres. ¡Ay! ¡A mi perfume! ¡Síguelo! ¡Sí! ¡Qué buenas son las mujeres! ¡Cuando de verdad te quiere, cuando de verdad te quiere! ¡Qué buenas son las mujeres! ¡Ella te da cariño, ella te da mulsura! ¡Qué buenas son las mujeres! ¡Las mujeres son mi locura! ¡Qué buenas son las mujeres! ¡Te dan cariño, te dan amor! ¡Qué buenas son las mujeres! ¡Qué buenas, qué buenas, qué buenas, qué buenas, qué buenas, qué buenas son cuando quieres! ¡Qué buenas son las mujeres! ¡Oye, oye! ¡Yo quiero a todas las mujeres! ¡Qué buenas son las mujeres! ¡Dame moña, dame moña, dame moña, dame moña! Qué buenas son las mujeres y mañana verán a las mujeres, agua, ten cuidado, ten cuidado. ¡Iriza! Sí, qué buenas son las mujeres, cuándo de verdad te quieren, cuándo de verdad te quieren, qué buenas son las mujeres. Qué buenas son las mujeres, qué buenas son las mujeres, qué buenas son las mujeres. Son muy buenas, son muy buenas, son muy buenas, las colombianas y las peruanas, las de Argentina, son muy buenas, vivan las chilenas, son muy buenas, venezolanas, son muy buenas, ecuatorianas, son muy buenas, ay qué ricas son, son muy buenas, vivan las peruanas, son muy buenas, cubanas qué ricas son, son muy buenas, puertorriqueñas, son muy buenas, la de Brasil, son muy buenas, y la de Uruguay, son muy buenas, las italianas, son muy buenas, las españolas, son muy buenas, qué ricas son, son muy buenas, a mí me gusta la mexicana, son muy buenas, pero arriba a la aceitiana, son muy buenas, pero que buenas, que buenas son, son muy buenas. Oye qué ricas y divinas son, son muy buenas, dominicanas, son muy buenas, qué buenas son, son muy buenas, Yo la quiero a todas, vivan todas las mujeres. Yo la quiero a todas, vivan todas las mujeres. Yo la quiero a todas, a esa tarima, desde Andy Montañez, Dimensión Latina, Grupo Nietzsche, Los Rosarios, Sergio Vargas, José Bello, muchos salseros. Ahora, mi hermano, lo que ha pasado aquí en este programa me dejó impactado, Raimundo. Bueno, maestro, déjame decirte que Marquez es un buen intérprete, es un tremendo director y se lleva muy bien con el grupo porque solamente de ver en los ojos saben lo que el hombre quiere. Qué bendita banda, mi hermano. Felipito, vete para la banda, mira. Quiero felicitar a ese bandón que trajo José Alberto del Canario desde el piano, el bajista Wilber, de León, que es un asesino, el barítono, ese trombón, Pacheco, mi hermano, ese trompeta, ese timbalero importado, esa rubia, esa joven con ese coro. Dame los coros, Angelito, mi hermano, ahí en el centro, ese bongo, ¿eh? Dilo, ay, mi madre, el director, dame el timbal, el director, dame un chiste timbal ahí, un solo timbal, dame un solo timbal. Vamos a ver, esto es en vivo. No se diga más. Ahí está su padre en el medio, Felipito. Hijo de gato, casa tú sabes, ¿verdad, Canario? Ahí está Dido padre y Dido hijo. Exactamente. Bueno, ¿qué presentación, Rubio Blondi? Sí, espectacular, definitivamente espectacular, histórico José Alberto del Canario, con el batey, con la esquina, con el sabor del barrio, como es la salsa. Esa es la naturaleza de la salsa, cuando el intérprete se hace dueño de todo el escenario, con su encanto, con las tonalidades de su voz, definitivamente que es un momento maravilloso que estamos viviendo. Exactamente. Yula y Piña de hace rato me dice, Beto, yo quiero preguntarle algo al canario, porque es que el color de él, a ella le gustan los calvos, te advierto, José Alberto. A ella le gustan los calvos, a besado de león, todo el que es calvo ya le da un besito, le encanta a los calvos, no sé por qué. Aquí está el canario, que él no es calvo, Yulay. Le falta el tiempo por besarlo. Bueno, no, 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 a mí me encantan los calvos, pero hay algo que me gusta más que un calvo. Es un hombre así, bien fino, elegantemente vestido, que me voy a acercar a él para saludarlo, porque ustedes no me van a atullir, no, jamás. Pero jamás de los jamares. Tú me puedes dar un beso, yo no a ti. Tú a mí me puedes dar un beso. Sí, porque hay que tener cuidado con las mujeres. ¡Ey, ey! Me dice Tito Nieves, yo me estoy tirando fotos y ni le pongo la mano, yo me pongo así. Grájame si tú quieres. Bendiciones, cariño. Bueno, yo quiero agradecer y dar las gracias a todos estos maestros que me acompañan. Siempre que pongo el pie en República Dominicana, que voy a tocar o voy a presentarme en cualquier lugar, mi hermano Harrington, que es el que se encarga de armarme en la orquesta y de dirigir a todos estos muchachos. Gracias de todo corazón a todos ustedes, maestros, siempre, de todo corazón, un trabajo fino de 24 horas. Y excusen lo que pasa que yo soy un negrito exigente. Eso es verdad. Mira, camarada, como usted es exigente, yo quiero que la maquillita te dé un retoque. Ve la vaca a Daniel, a lo que él vea un poquito de agua. ¡Venga, quítame el brillo! Sí, vamos a quitarle el... Ustedes me prenden una banda y unos fogones. Estos son efectos especiales. ¿Van a cocinar, Canario? Ahí le está dando su maquillaje de aquí del canal, que está de primera. Mira, quiero agradecer al Canario, amable Valenzuela, la diferencia para con nosotros. No es fácil, antes de una presentación, venir a hacer televisión, Rubio, no es fácil, porque necesita una concentración en el artista, al igual que los músicos. Así mismo, Bebeto. Cuando viene esta plataforma prácticamente nueva, un espectáculo para mañana, yo te agradezco, Camario y amable, que pongan ese sabor y ese cariño. Es un estudio que está repleto, pero que la gente sabe que somos de carne y hueso. En este canal no hay poses. Aquí los artistas y los músicos se tratan bien, que eso es lo importante. Porque a veces llegan a otra plataforma, mira, mucha finura. No, no, no. Esto es de pueblo, Camario, te lo agradezco, hermano. Así es, y pues nosotros siempre somos de los artistas que sacamos el tiempo para ayudar al promotor en cuanto a la promoción, a los encuentros también con los medios, que es importante. Porque no simplemente es tú venir a hacer un show y irte. La gente quiere tener el codeo con el artista, quiere conocer al artista, quiere conversar con el artista. Lamentablemente, en las visitas de nosotros, que son visitas cortas, no tenemos el tiempo para complacer y para darnos cita a todos los medios de comunicación. Pero tratamos de complacer lo más que podamos, llegar a los medios que más podamos. Y así estar en contacto con nuestro público, con ustedes mismos, los medios de comunicación. Con la cual yo me quito el sombrero ante el cuarto poder de República Dominicana, porque del cuarto poder es que yo siempre he dependido en mi carrera. Bueno, Camario, están viendo ahora en Puerto Rico a través de Mega TV, desde Santurce, Ponce, Aguadilla, Vega Alta, Toa Baja, todo el mundo está viendo en Puerto Rico ahora mismo. Mi cariño a todos los puertorriqueños, esa es mi segunda patria. Siempre me han acogido y me han dado siempre un primer lugar en esa isla del encanto. Estaremos por allá el día 26 de noviembre en un concierto que se llevará a cabo en el Coca-Cola Theater, que está ahí mismo cerquita del condado. Y allí vamos a compartir escenario con un sinnúmero de artistas que van a desfilar por ese escenario. También te están viendo en Canal América, Óptimo Cable, todo Estados Unidos, desde Yonca hasta Pensilvania, tus dominicanos. Mi cariño a todos, mis besos, siempre se le quiere su canario de siempre. Ok. Bueno, Bebeto, gracias, agradecerle nuevo al canario por ser, verdad, esta figura internacional que hoy día se luce y prestigia este programa y esta tarima de Bebeto TV. Gracias. Gracias, Camario, y gracias a los muchachos, a los músicos, a todos. Bueno, cuando ustedes digan yo marco cuatro, también estamos hablando. ¿Con qué tema nos vamos? Una sorpresa. ¿Una sorpresa? Es una sorpresa porque es un tema muy emblemático, es un tema que llega a muchas, muchas personas, especialmente en este país de República Dominicana. Con todos ustedes, esto que le tengo. El canario José Alberto, Historia en 14TV. ¡Abre el río! ¡Abre el río! Río Manzanares, déjame cruzar, que mi madre enferma me mando a llamar. Mi madre es la única estrella, que alumbra mi porvenir, y si se llega a morir, al cielo me voy con ella. Río Manzanares, déjame cruzar, que mi madre enferma me mando a llamar. Santa Clara, quien te llena, y por tu calle pasangra, a la pastora me muera, a la pastora me muera, a misa de madrugada. Río Manzanares, déjame cruzar, que mi madre enferma me mando a llamar. Río Manzanares, déjame cruzar, y si yo pudiera calmar su dolor, mi vida diera por su salvación. Río Manzanares, déjame cruzar, que mi madre enferma me mando a llamar. Madrecita linda de mi corazón, a Dios voy rogando por tu salvación. Río Manzanares, déjame cruzar, rico, 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 rico masanare déjame llegar. Río Manzanares, déjame cruzar, y donde quiera que tú te encuentres mi vieja querida, yo te voy a vigilar. Río Manzanae, déjame gozar. Río Manzanae, vámonos al mambo que quiero descansar. Abre, Río. Abre. Si yo no llevo el tiempo, Anthony, me la cuida. ¡Vamos! 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 ¡Franquilcito! ¡Mi cariño y mi saludo! ¡Vamos! ¡Vamos! No me dejen de este lado, déjame gozar. Mira que mi desespero, me mando a llamar. De tristeza moriría, déjame gozar. O se corro de la nieve, me mando a llamar. Qué pena, qué pena, qué pena me da, déjame gozar. Que donde mi vieja no pueda llegar, me mando a llamar. ¡Cuidado! ¡Abre! No me dejen de este lado, déjame gozar. Mira que mi desespero, me mando a llamar. Hijo, qué madre tenéis, déjame gozar. Siempre cuidarla nomás, me mando a llamar. Y si muerta la tenéis, déjame gozar. Irle a su tumba a rezar, me mando a llamar. Tú no ves que desde el cielo ella te envía bendiciones, déjame gozar. Y te cuida, y te cuida, y te cuida, y te cuida, nomás. Me mando a llamar. Rigo, rico, 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 marzal grande. Déjame gozar. Pero qué pena, qué pena, qué pena, qué pena me da. Me mando a llamar. Que donde mi vieja no pueda llegar. Déjame gozar. ¡Ahí! Me mando a llamar. Déjame gozar. Me mando a llamar. Me mando a llamar. Déjame gozar. Me mando, me mando, me mando a llamar. ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! Se ha formado un lío, Canario. Amable. Ve acá, Canario. Ve acá, ya para acá, Canario. Qué fuerza interpretativa que es show. Dime, Raimundo. Déjame decirte que las llamadas desde Puerto Rico y Nueva York aquí de Nueva York también. Están reventando que quieren otro tema del Canario. Canario, de León. ¿Qué dice público? Digo, si Amable y Camario quieren. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice el público? Una agüita, Canario. Una agüita. Una ñapa que mañana es sábado. Mañana es sábado. La ñapa del Canario haciendo historia en Bebeto TV. Suéltala, Joaquín. Dame el amplio. No queda de otra que complacer al público. El público siempre manda. El público es el dueño de la televisión. El público es dueño de este show. Gracias de todo, cariño. Y vamos a complacerle con otra canción. A toda esa gente linda de Puerto Rico, de Nueva York, que nos sintonizan. Mi cariño, mi saludo y mis abrazos desde aquí. Desde la República Dominicana. Agüita, bombón, papá. Una agüita. Un saludo para Johnny Graza, que está en Sintonía de New York, disfrutando de este espectáculo. Gracias, amor. Johnny Graza en Sintonía. Nos fuimos, Camario, entonces. ¿Johnny Graza está en Sintonía? Sí. Mi cariño para Johnny Graza. ¿Dónde está? ¿En Nueva York o en Jaina? ¿En Nueva York o en Nueva York? Ah, está bien. Johnny Graza. ¿Nos fuimos, entonces? Ya Johnny Graza no tiene grasa. No, ya no tiene. Edith se la quitó. De parte de Papi Perfume. Se le secaron las cajebolas. Ay, mi papi. ¿Nos fuimos? No lo veo bailando en ningún lado. Ponte al día, Johnny Graza. ¿Dónde vive William? Catorce TV, ¿Dónde vive la música? ¿Qué será de mi mojila, Cheche? ¿Qué será de ella? Gracias, Canario. El mundo sigue en su rumbo y yo adorándote. Pensa ese converme y voy solo sin ti. Ayer pensé que era así, que el mundo ha sido bien. Hoy seguiré pensando solo en ti. Sabes que sigo esperando. Y aún sin saberte, esperaré, sé que de mí te has marchado yo. Hablando con mi mojila y mi sed. Cuántos momentos felices, juntos logramos pasar. Ya lo ves, no hay nada que agregar. Solo sé que te vas y que jamás tú vuelvas. Y yo, y yo, y yo, seguiré esperándote en ti. Y yo, y yo, y yo, seguiré adorándote en ti. Y algún día volverás. 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 El mundo sigue en su rumbo y yo adorándote. ¡Bonito! Vendos sigue en su rumbo y yo adorándote. ¡Vendos sigue en su rumbo y yo adorándote! ¡Vendos sigue en su rumbo y yo adorándote! Ven que te espero, ven que te anhelo Mira, con esa trompeta te estoy amando El mundo sigue en su rumbo y yo adorándote El mundo sigue en su rumbo Y yo aquí en Bebeto esperándote y anhelándote El mundo sigue en su rumbo y yo adorándote Sé que algún día tú vendrás de Nueva York o de Puerto Rico Y aquí te voy a esperar El mundo sigue en su rumbo y yo adorándote El mundo sigue en su rumbo y yo adorándote Anhelándote El mundo sigue en su rumbo y yo adorándote Ven que te espero, ven que te anhelo Ven mi amor, mira que me desespero ¡Vamos! ¡Así es! ¡Cuidado! Porque algún día volverás Porque algún día volverás Porque algún día volverás Venga mirando no me desesperes Porque algún día volverás Si no viene por ti, ven por tu mamá Porque algún día volverás Ven que te anhelo, no me dejan por acá Porque algún día volverás Si viene de San Cristóbal te voy a esperar Porque algún día volverás En Jaina, en Jaina, pronto volverás Porque algún día volverás Y a la gente de la Romana voy a saludar Porque algún día volverás A los de Santiago también le voy a enviar Porque algún día volverás Porque algún día volverás Porque algún día volverás El negro al paleta calentando no más Porque algún día volverás Oye, oye Pero qué rico mamá Porque algún día volverás Tú no ves que estoy cantando Que estoy inspirando, improvisando no más Porque algún día volverás A quien ha hecho el bebé Todo junto a mi banda le voy a cantar Porque algún día volverás Dame moña, dame moña, dame moña Dame moña, dame moña Porque algún día volverás Porque algún día volverás Porque algún día volverás ¡Eh! ¡Hey, qué, 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 qué! Porque algún día volverás Porque algún día volverás Porque algún día volverás Venga a mi lado, no me dejas, si no vas Porque algún día volverás Si no vienes por mí, ven por tu mamá Porque algún día volverás Si mañana en el carajo te voy a esperar Porque algún día volverás Porque estaré cansando y te voy a deleitar Porque algún día volverás Y mira que mañana también estaré echada Porque algún día volverás Y Raúl y mi hermano te van a cantar Porque algún día volverás Porque algún día volverás Porque algún día volverás Mira, yo ya voy a terminar Porque algún día volverás Gracias a todos ustedes con esto me despido nomás ¡Ay, otro día volverás! ¡Ay, otro día volverás! ¡Ay, otro día volverás! El Canario En vivo Bebe to TV, son de historia Que televisión I'm my mother Dale pa' allá No es cuestión de medios Es cuestión de cerebro I'm my mother, Edín Dale rubio Dale rubio Le paso la andorcha rubio Dale pa' allá rubito Espectacular Histórica La presentación del Canario En 14TV Televisión para todos Gu buenísima ¡Uuuh給avinnor! ¡Aquí en el chopmer